¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jisoo chicos Y el día de hoy vamos a estar jugando Al Igualadas en un R6 chicos Ya obtuvimos clasificación chicos Nos fue pésimo Sacamos Creo que fue Plata 2 Según yo Si, Plata 2 Entonces Estamos intentando sacar algo Algo más Ah, él se va con Vámonos con Thatcher Entonces estamos intentando Sacar Algo más que no sea Un Plata 2 Vamos a ver si de chingadas o no sale Subir a oro Ya no me confundo con un pinche Con un pinche platino a la verga Ya dame un oro a la verga El pedo es que Ya están tocando Muchos rivales muy pros Entonces no Pues en cada pinche partida Voy con la expectativa baja Porque muchos de mis De mis compañeros Que nos han tocado Pues han sido niveles bajos Vino Bandit bien Fue muy buena idea Venirme con Jagger Con 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 Thatcher más bien Hola A la verga Vamos a ver si la piensa Del Thermite Vayan hasta el contenedor De riesgo biológico Y asegúrenlo Ven, sígueme pinche Thermite A la verga Verga cabrón Pinche Thermite Si se va por otro lado Vale verga el cabrón Bueno Ivana Mínimo se viene para acá Hay que esperar a Thermite Yo creo que sería Eh, pues Lo ideal Vaya Cámara La cámara Pinche Thermite Me desesperas Ah, bueno, sí Primero los vuelo, ¿no? Creo que por eso Me estaban dando Pero wey No tiene Ahí está No, wey Espera Ay, puta madre Se nos fue un hijo de puta Solo abierto Si hubieras abierto Ya va Verga Ah, puta madre ¿Qué vergas? ¿Qué vergas? No mames No mames Puta madre, wey Salió del mapa Eso debe ser Puta madre, wey Eso Mi pinche Thermite Vales verga, wey Solo queda un aliado Ay, don pendejo Me caga Puta madre, wey Verga, wey Verga, wey Perdimos la primera ronda No, pues yo voy pa' pinche plástico 3, wey A la verga No mames Me lleva a la verga Equipos pendejos y los míos, gente Puta, agarraron a él Vámonos con Valkiria Pero Vámonos con esta madre Motos de nieve No Bueno, vámonos así Verga Verga Aseguren la sala Cuando se alargan Tanto estas pinches rondas Aquí Voy a poner otra Aquí A la verga Contigo, perro Chingada madre Y ahora Otra acá Es que tiene Que ir aquí La verga Nos escondemos aquí Chingada madre Pinche Twitch Gastroso Vete a la verga Muérete culero Muérete Puta Madre Hejos de su pinche madre Puta Ya valimos Verga Güey No mames Puta Madre Güey Pinches Equipos Estúpidos Que me Tocan Güey Verga Los atacantes Están Asegurados Contenedor Biológico Intervengan De inmediato Chinga La madre Defensores Eliminados Misión Fracasada Todos los Torombolos Se van Del pinche Punto Valemos Pinche Reata Era igualada Y valimos Verga Ni pedo Vámonos Con Con pinches Pinches Tácticas Coreanas Deben localizar El contenedor De riesgo Biológico En estos momentos Son en los que Le pierdes La confianza A tu equipo Y sabes Que por más Que quieras Y le chingues Nunca vas a estar En diamante A la verga Güey Vamos a ver Si por arriba Podemos llegar A poner Un racimo Verga Con este Cabrón 10 segundos Para la inserción Ah Es ese Nuevo skin Que tiene Smoke Se ve Vergas Se ve Vergas Vayan Hasta el Contenedor De riesgo Biológico Y asegúrenlo Cámara perros Ponganse Chingones Primero Pondremos Una Carga de racimo Aquí Chingues Madre Si hay alguien Ahí Se lo van A chingar No había Nadie Ponemos Esto aquí Para Puta Madre Puta Madre Güey No iba Conmigo Alguien Chingada Miren Gente Valió Verga Bueno Aún confío En mi Pinche Equipo Pedorro Está mal A huevo Podemos Ganar A huevo Ganamos Güey Oh 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 Verga Ganamos Una Bien Tal vez No he perdido La confianza Tal vez Aún podamos Ganar Yo creo Vamos con Mute Y Vamos con Mute Hay Hay que proteger El contenedor De riesgo Biológico Aseguren La sala Ok Ok Vamos a poner Esto Aquí Porque nos puede Llegar Un pinche Fuse Los atacantes Localizaron El contenedor De riesgo Biológico Poner Esto Aquí Vamos a poner Esto Aquí Cerramos Esto Y ponemos Aquí Por si acaso Verga Güey Agujas Tóxicas Listas Hay hijos De la Riata No mamen Güey Se bajaron Todos No mamen Verga Güey Verga 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 Para arriba Para arriba Parece cabrón Parece Que puta Madre Es un Cadáver Güey Tenemos que ir No mamen Puta No Ni Para apuntarle Cabrón Dejaron De intentar Asegurar El contenedor No mamen Puta Madre Ah Me lleva Güey Nunca Espero Nada De ustedes Ya No Así Me decepcionan Verga 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 Güey Deben localizar El contenedor De riesgo Biológico Cámara Cámara A ver Necesitamos Necesitamos Usar Estrategia Y estrategias Vergas Insección En 10 Segundos Detectalos A todos Cómo Vayan Hasta el contenedor De riesgo Biológico Y asegúrenlo Verga Güey Verga Verga Downkill Hijos De la Riata Uff Casi Me cago Del susto Chingada Madre Sube No mames No mames Chingada Suma Del culo Quitate Pendejo Verga 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 Huevos Perros Güey Le estoy No mames Le di en la pinche Jeta Y no se murió Que vergas Güey Le di en la Jeta Güey Solo queda Un aliado No Ya Vadimos Verga Podríamos Rendirnos Pero eso Sería Muy Pinche Verga Güey Sería Muy Estúpido Ya Valió Verga Ay cabrón No La rendición Fue De negada Pues si Pendejo Aún medio Confío En mi Equipo Ahí va Para afuera Güey Nunca confío En mi Equiputa Madre Faltan 10 Segundos Cámara Güey No Mames Ay No Mames Me lleva La Verga Güey No Güey Por ahí No debiste De haber Entrado Y menos Con tu Pinche Riffle Ah Valió Verga Ah Ya A la Verga Bueno Chicos Esto fue Un pinche Una ronda Estúpidamente Perdida Ah Me lleva A la Verga Vamos a ver Cuanto Descendimos Y Mi corazón Plata 3 Váyanse A la Verga Ya no Juego Bueno Chicos Yo fui Jesus Nos vemos en la siguiente Compartan Suscríbanse Verga Güey Que decepción Nos vemos Adiós